Este es el escrito Este es el poeta en su desnudez Aquí está aislado en su cabaña el loco poeta de palabras extrañas Que le da por caminar en las mañanas El dolor y la soledad circundan sus ojos de abismo glacial Pero vive entre la gente investigando la sociedad Y no es que le guste vivir solo Pero se ha cansado de buscar una mujer que lo comprenda y acompañe en su apacible soledad Escribe, aprende, enseña, pinta, canta Esto es su vivir, esto lo hace feliz Es su única forma de soportar la existencia Que de otra manera se moriría de tristeza Leer y escribir para el poeta Es una pasión, un placer que le permite vivir No para hacerse rico, no para hacerse pobre Sino para no tener que suicidarse Le gusta trabajar, nadie lo duda Aunque tenga aspecto de huevonear Pero no le agrada obedecer Ni que lo mande Él es su amo Y él es su esclavo Así es de rebelde el poeta Vive bajo su propia ley Porque esta actitud Le permite estar sano Ya no puede mentirse ni fingir lo que es Así es el poeta desnudo En su desnudez Y el siguiente poema es de Octavio Paz Y es un poema bastante Que le puse música de blues Y dice así Prófugo de mi ser Prófugo de mi ser Que me despuebla La antigua certidumbre de mí mismo Busco mi sal Mi nombre Mi bautismo Las aguas que lavaron mi tiniebla Me dejan tacto Y ojos Solo niebla Niebla de mí Mentira y espejismo Que soy Sino la cima en que me abismo Y que Sino el no ser Lo que me puebla El espejo que soy Me deshabita Un caer en mí mismo Inacabable Al horror del no ser Me precipita Y nada queda Sino el goce Impío De la razón Cayendo En la inefable Y helada Intimidad De su vacío Esto es El poeta desnudo Febrero 2015 Para todo el mundo Amor y paz Y rock and roll Y que todo el mundo Se encuere Comenzando por México